Partida en la última válida para el 5 y 6, la alargada mala para Mr. Griego quedó en el último lugar. Viene de Big Rallian por la parte exterior de la cancha, está atacando por dentro de Power Cruise a luchar por el primer lugar. Está colocado de UK Prahan en el cuarto, en el quinto lugar está el caraqueño. Luego viene mejorando por la parte interior Grand Nevery, enseguida Geritor, luego lo está haciendo Mr. Griego que se ha recuperado muchísimo. Luego Wi-Fi junto con el Bravo Luis, detrás de este, corre avanzando por el centro de la cancha, el Cabello Passing Suite. Cuando se están acercando a la última curva, van en 22-1 los primeros 400 metros de Big Rallian, domina de Power Cruise que corre en el segundo lugar. Cuando vienen a la última curva, el caraqueño tercero de Duke Abraham corre en el cuarto de Big Rallian, el número 6. Está dominando la última válida para el 5 y 6, viene mejorando mucho por fuera el caraqueño con de Duke Abraham. Desde el fondo también trata de venir por la parte interior Passing Suite, pero sigue dominando de Big Rallian a la carga el 4 de Duke Abraham por la parte exterior. Y Passing Suite viene volando por la parte interior de la cancha, sigue de Big Rallian dominando de Duke Abraham por la parte exterior sobre la raya. Emparejó, pasó y ganó el 4 de Duke Abraham, segundo el caballo de Big Rallian, el tercero para Geritor, luego Passing Suite. Enseguida está llegando el caballo del Bravo Luis con Mr. Griego, el ejemplar Pachu junto con The Power Cruise. Luego está llegando Clayberg, el caballo Wi-Fi con el caraqueño arribando en el último lugar, Grand Nevery.